Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la polémica de los gastos de manutención para los autónomos. Y sí amigos, vamos a poner el tema en antecedentes, vamos a hablar de dónde viene esta situación y qué es lo que ha pasado en las últimas horas para que esto vuelva a ser noticia. Vamos a ver, en principio cuando se aprueba esa ley urgente del trabajo autónomo se fijan una serie de condiciones para que el autónomo pueda desgrabarse esos costes de manutención que puede tener a la hora de realizar su actividad. Esto es algo que realizan las empresas que tienen esa capacidad de desgrabación de esos gastos con sus trabajadores y el autónomo que también necesita o tiene esos gastos de manutención lo que pide es que esos gastos puedan ser considerados como gasto deducible a la hora de calcular el IRPF. Vamos, que esos gastos que tiene que hacer le sirvan para pagar menos IRPF. Bueno, pues aquí ha habido siempre leyes muy ambiguas y claro, dejando siempre todo al criterio de la administración o incluso al criterio del propio inspector que revisa esos gastos. ¿Por qué? Pues porque como siempre dejamos esa coletilla de que los gastos de manutención tienen que estar, bueno, pues deben de ser necesarios para la realización de nuestra actividad económica. Lo mismo pasa con esos gastos de comidas que podemos tener en el ámbito comercial. Invitar a un cliente a comer, pues para que salga un proyecto, para que tal. Lo que nos dice la ley es que, bueno, pues que se, o lo que dice el criterio y la interpretación de la administración es que ese gasto tiene que estar relacionado con un ingreso en la propia actividad. Bueno, eso cualquiera que haya tenido una actividad por cuenta propia en una empresa o como autónomo sabe que eso es imposible. Es decir, tú puedes invitar a un posible cliente a comer, pero eso no te garantiza que después compre tu producto o tu servicio. Así que, en muchos casos, es muy complicado ligar ese gasto a un futuro ingreso que en muchas ocasiones no se llega a producir. ¿Qué nos recomiendan? Bueno, pues nos recomiendan que podamos llevar un registro muy específico de todas esas comidas que tenemos con clientes. Y, bueno, pues con el tema de la propia manutención, lo que nos dice la última ley, la ley del trabajo urgente del autónomo, es que hay una serie de condiciones, unos topes que podemos deducirnos de manera diaria, que, bueno, son suficientes para el autónomo, pero que, además, tienen que ser en establecimientos de restauración y tienen que ser pagados con ese medio electrónico. Hasta ahí no habría ningún problema. La mayoría de esos gastos de manutención del autónomo, que no es otra cosa que, pues por la mañana, entre un servicio y otro, desayunar, comer al mediodía, bueno, pues lo lógico de una persona que está, en este caso, imaginemos una persona que está trabajando en la calle, o, bueno, en un taller o en un tal, y tiene esas necesidades de manutención. No estamos hablando de que se le pague el desayuno, que se le pague la comida. Estamos hablando de que pueda deducirse eso de los gastos. Quiero decir que lo pueda quitar del beneficio. Está claro que si alguien no estuviera realizando esa actividad, pues seguramente, o seguro, tendría también que desayunar y que comer, pero casi seguro que lo haría en casa y lo haría a otros costes y no tendría que utilizar la hostelería. Que, por otro lado, importante, nos interesa fomentar el gasto en la hostelería, eso genera IVA, eso genera actividad económica y es bueno para el resto de la sociedad. Así que tampoco entendemos esta cerrazón para no permitir que el autónomo pueda desgrabarse esos gastos de manutención. Bueno, pues así estábamos hasta esa ley urgente del trabajo autónomo y, a partir de ahí, te cuento lo que pasó. Y sí, amigos, bueno, se aprobó esas medidas dentro de la ley urgente del trabajo autónomo y, bueno, pues todo el mundo pensaba que ya se había conseguido esa reivindicación histórica de poder, con cierta seguridad jurídica, desgrabarse esos gastos de manutención. ¿Cuál es la realidad? Bueno, pues la realidad es que la agencia tributaria y los inspectores han seguido con su criterio de siempre y, en la mayoría de los casos, han puesto impedimento a justificar esos gastos. Y se ha puesto impedimento en las diferentes inspecciones, bueno, pues poniendo en duda esa necesidad para la actividad, con lo que, al final, pues el autónomo que tiene la carga de la prueba, que tiene que demostrar, pues se ve en una situación de indefensión y, en muchos casos, pues ha tenido que quitar esos gastos de sus declaraciones y esto ha generado dentro de todo el entorno una sensación de, sí, sí, la ley dice esto, pero luego viene la administración y los inspectores y dicen otra cosa, con lo que, como no quiero líos, pues directamente no vamos a deducirnos estos gastos de manutención. Bueno, pues como esta es la realidad, un partido político ha aprovechado la oportunidad para meter una enmienda a los presupuestos generales del Estado que, un poco, ratifique lo que ya alguna sentencia judicial le dice Hacienda. Dice, oye, esto dice la ley y no podemos estar poniendo en duda esto de manera continua y sancionando al autónomo de manera continua por estar desgrabándose estos gastos de manutención. Esta enmienda, pues lo que buscaba era, fundamentalmente, asegurar ya, legalmente, dar esa seguridad jurídica para que Hacienda y sus inspectores no pudieran agarrarse a esa amplitud semántica que siempre nos dan las leyes y que, al final, les permite aplicar un criterio u otro y ahí es donde, bueno, pues surge todo este tema de la indefensión. Bueno, pues, finalmente, eso ha sido rechazado. Lo curioso es que, bueno, pues ha sido rechazado por el propio gobierno y la verdad es que tampoco entendemos por qué hay este empeño. Bueno, si es verdad que, claro, si los autónomos pueden deducirse esos gastos vamos a tener un montón de pequeños gastos de manutención que van a reducir el IRPF que paguen, pues, esos, iba a decir 3.200.000 autónomos pero, en este caso, estaríamos hablando de los que tienen su actividad propia pero, bueno, un millón largo, un millón y pico, vamos, un millón, ponle un millón 200.000 que puedan estar haciendo sus declaraciones de IRPF de IRPF por la propia actividad esas retenciones, bueno, pues, estarían pagando algo menos de IRPF pero lo que nos tenemos que dar cuenta es que eso lo que estaría fomentando es el consumo en la hostelería en esos bares, en esos restaurantes estaríamos aumentando la recaudación de IVA con lo que, al final, bueno, el efecto en las cuentas del Estado sería neutro y estarías permitiendo a los autónomos deducirse ese gasto que, realmente, en la mayoría de los casos es un gasto que tienen que acometer por su actividad porque tienen que estar fuera de casa y tienen que realizar su actividad en un lugar diferente a su casa y, entonces, tienen que gastar en esa manutención del desayuno, de la comida y ya no hablemos si, además, tienen que hacer noche fuera, etcétera, etcétera. Eso que para las empresas más o menos se permite o hay más manga ancha que se puedan deducir esos gastos en el caso del autónomo se mira con lupa y es lo primero que el inspector quita de esa lista de gastos deducibles y, bueno, pues que lleva consecuentemente un pago adicional de impuestos y, en muchos casos, una multa que, bueno, pues el autónomo no termina de entender cuando la ley lo que dice es que el autónomo podrá deducirse esos gastos de manutención. También hablamos de esos gastos de comida con un cliente que, bueno, aunque es una cosa diferente también es verdad que ahí volvemos otra vez a esa indefensión jurídica que hace que, bueno, pues el que quiera se arriesgará pero el día que tenga una inspección hay muchas probabilidades que todas esas pruebas que hayamos recopilado de que al final es una comida de negocios pues para el inspector no queden suficientemente justificadas. Y sí, amigos, si lo que quieres es desgrabarte esos gastos de manutención como autónomo pues el paso número uno es suscribirte a este canal. Eso es lo primero que te va a pedir un inspector. Bueno, no es así pero fíjate hasta dónde llega esto de las leyes interpretables que podría ser un criterio que aplicara la inspección. Oye, no está suficientemente justificado un gasto de manutención porque no estás suscrito, ¿te imaginas? a este canal del emprendimiento. Bueno, la verdad es que esto es llevarlo hasta el extremo pero en muchos casos la sensación es esa si la ley dice esto ¿por qué al final yo tengo una sanción por haber hecho lo que dice la ley? Bueno, pues tú suscríbete y así entre todos podemos hacer fuerza para que estas cosas cambien y resolvamos de una vez por todas esa inseguridad jurídica que es lo que abunda en nuestra relación con las administraciones públicas. suscríbete, dale. Y hasta aquí el vídeo de hoy a ver, es verdad que hay asesores hay incluso representantes de los autónomos que defienden que sí que con la ley de la reforma urgente del trabajo autónomo se puede deducir directamente esos gastos siempre y cuando se cumplan con esas condiciones que da la ley pero lo que dice la experiencia también es que en muchos casos cuando hay una inspección eso se sanciona y bueno pues algún autónomo ya lo ha llevado a los tribunales y le han dado la razón pero volvemos a lo mismo esto no crea jurisprudencia y si te pasa si tú tomas esta iniciativa de deducirte esos gastos y después tienes una inspección pues tendrás que recorrer ese camino judicial ¿por qué? Pues porque esos arreglos a la ley que se pretendían incluir en los presupuestos generales del Estado han sido rechazados no interesa fijar claramente el criterio y al final así damos flexibilidad a la administración en este caso a la agencia tributaria y a sus inspectores para que bueno pues puedan interpretar esa ley hacia un lado o hacia otro en función de las necesidades y del criterio del momento y como te decía hasta aquí el vídeo de hoy te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento que le des a este en la cabeza que aceptes las notificaciones te llegarán todos los vídeos que vamos sacando y tú decides cuáles te interesa ver y cuáles no y si lo que quieres es seguir informado de todo lo que pasa en el mundo del emprendimiento aquí tienes más vídeos relacionados adiós adiós y y Gracias por ver el video.